Ahí dice un dicho que aquel que se enamora pierde, yo he perdido y a ustedes hoy quiero decir que no, no, yo no creo en el amor, no, no, no creo en el amor, ay no, 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 yo no creo en el amor, ¿saben por qué? Porque el que se enamora pierde. Jorge Pabuena lanza al mercado de la música y a los medios de comunicación su más reciente sencillo titulado El que se enamora pierde, una canción que marca el desamor y las decepciones amorosas, esta canción una más del género del vallenato de la autoría de Fabio Avendaño. Y ahora les traigo a consideración una canción que se llama El que se enamora pierde, ojo, El que se enamora pierde habla precisamente de esas personas que han sufrido un desengaño, que han tenido un desamor y que de repente ya no creen en el amor porque eso nos pasa a todos. No, no, yo no creo en el amor, no, no, no creo en el amor, no, no, yo no creo en el amor, porque el que se enamora pierde, no. Esta canción fue inspirada en los engaños amorosos, Pabuena inició su carrera musical en los genios del vallenato. Cantante de Malo, una de las canciones más sonadas en el 2011, su trayectoria en la música se ha destacado en el género tradicional colombiano, el vallenato. Bueno, yo inicié mi carrera musical con los genios del vallenato, se despegó una canción que sonó muy fuertemente en Colombia y en Venezuela, la canción Malo, que ocupó primeros lugares y que además se convirtió en la canción del año en el 2011. Luego lancé una canción que se llama Hiere, ya como solista, con mi nombre, la organización musical Jorge Pabuena. El cantante de música vallenata afirma que es una temática interesante y muy cotidiana en nuestro diario vivir. Bueno, luego de cuatro años grabamos el nuevo álbum discográfico que sale en el mes de marzo. Vienen unas canciones muy hermosas, hay una canción que viene a dúo con mi amigo y colega Eber Vargas, se llama Así es la vida. Entonces, a toda la gente que ha seguido día tras día la carrera de Jorge Pabuena, los invito para que no se pierdan lo nuevo. El que se enamora pierde y obviamente el nuevo trabajo discográfico, una nueva historia. ¡Gracias!